Partido en falso señores, ya que faltaba el dueño de casa, el alcalde Luis Plaza, quien cual príncipe del pueblo, llegó con ojotas y chupaya para dar la bienvenida a la semana de la chilenidad, en la media luna de Cerro Nadia. Pero con su pie malo no pudo competir. Pero no importa, pero estuve, que lo importante es estar, compartir con los alcaldes, con los ministros y con la comunidad de las comunas que participaron hoy día. Invitación hecha, retomamos la competencia, con los jueces de rigor, y es el Maipusino Undurraga quien toma la delantera, sacando dos cuerpos de ventaja, comienza a comérsela empanada de rigor, para luego tomar tierra derecha en la ensacada, ensacada que terminó con fallo fotográfico para el puente altino Sandón, quien más que saborear el triunfo, conoció en plenitud las raíces folclóricas de la comuna. Como no hay primera sin segunda, el edil cordillerano buscó su revancha arriba del mejor ejemplar, en busca del tricampeonato, logro que obtuvo al demostrar sus grandes dotes como jinete. Quiero regalar la coba aquí a la ciudad de La Siela, de Maipú, con mucho cariño, para que se la lleve a Maipú, esta es la chica del tenato de usted, con mucho cariño. ¡Fuego! 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 ¡ que podamos compartir y decirle a todos que esta fiesta es de todos los chilenos, de unos y otros, independiente del tipo de pensamiento que tengamos. Y esta es una muestra de lo que hacemos alcaldes, que pensamos distinto a lo político, pero nos unimos para celebrar el 18. Mira, mejoré, el año pasado me llegué la del tercer lugar, este año la del segundo. El próximo año no habrá porque no voy a venir como alcalde, pero quién sabe nuestra competencia va a salir primero. Como siempre, bonita competencia criolla, hemos demostrado que no solamente hay que querer la patria, sino que practicando las tradiciones patrias. Así que aquí, en buen espíritu, dieciochero, compitiendo con adversarios que son más amigos que adversarios. En este ambiente de celebración, ajeno a las rencillas políticas, es que los ministros de Justicia y Educación hicieron un llamado a la buena convivencia en estas fiestas patrias. Para el 18 no hay coleros políticos, solamente está el tricolor. Yo llamo a la gente a celebrar este 18, a gozarlo, a contar junto con la familia, pero no olvidarse que después de un 18 tiene que seguir la vida, y por lo tanto también a cuidarse. El 18 es la fiesta de todos, pasémoslo bien, volvamos a nuestras raíces, bailemos una cueca, sin definitiva, celebremos lo que somos, un gran país. Son 202 años nosotros que estamos celebrando de vida independiente, y es realmente un gusto estar aquí celebrando, sobre todo porque son alcaldes de distintos colores políticos que se unen todos los años para celebrar el 18 y tratar de competir en forma sana, traen a sus barras, y se produce un ambiente que es lo que debería primar en la política, un ambiente de unidad, de respeto, de colaboración, y creemos que es un buen ejemplo para todo lo que tiene que ser la actividad política en el país, no solamente en el 18, sino que durante todo el año. Pese a que nuestro alcalde no logró el primer lugar, la Copa igual se quedó en Maipú. ¡Gracias!